Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo vendo casas en el Southwell de la Florida, Cape Coral, Lijayacres, Formayer, Punta Gorda, Naples y Bonita. En este momento se consiguen casas muy baratas en el Southwell de la Florida, debido a que los bancos le han quitado muchas casas a los propietarios, porque los precios se han reducido. Una casa de 300 mil dólares hace cuatro años se consigue en este momento en 50, 60, 70 y 80 mil dólares. Son casas muy nuevas, casas de tres cuartos, dos baños, dos garajes o garaje doble. Hay casas con piso de cerámica o baldosa. En todas las casas están un cuarto de acre, o sea, 10 mil pies cuadrados. Todas las casas, la mayoría de las casas son del 2000 hacia arriba, son casas muy nuevas. Son casas donde el dueño apenas vivió un año en la casa, muy poquito tiempo. Estas casas se pueden conseguir con préstamo del banco, se pueden conseguir dando usted un down payment de un 40% y un inversionista le puede prestar un 60%. Este préstamo no necesita crédito, no necesita ser ciudadano ni residente, no necesita nada. Simplemente el mismo préstamo lo reporta la casa que usted va a comprar. Si usted es ciudadano o residente puede hacer un préstamo a través de un banco, nosotros le ayudamos a conseguir el préstamo, tiene que tener más de 600 puntos, vivir en la Florida y tener un sueldo mayor a 1.400 dólares mensuales. Si usted cumple estos tres requisitos, usted puede calificar para la compra de una casa como primer comprador. Nosotros vendemos casas del gobierno, casas U. Estas casas son muy baratas y el gobierno le puede ayudar en los gastos de cierre y en muchas otras cosas. Por eso este es el mejor momento para comprar casas aquí en Saúl de la Florida. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-440-4104-239-645-60-17 Sus realtos de confianza. Yo me especializo en el mercado hispano. Cualquier cosa, llamarme. Muchas gracias. 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 Gracias.